Todos sabemos que uno de los mayores problemas que lastra Call of Duty Mobile a día de hoy es su modo ranked A día de hoy ya no tiene tanto mérito el llegar a leyenda como antes Aparecen bots en un modo en el que se supone no debería aparecer ni uno solo Y sobre todo los mapas Call of Duty Mobile ha estado constantemente añadiendo nuevos mapas a este juego Pero de esos nuevos, muy pocos terminan llegando concretamente al modo de ranked O incluso mapas que son muy buenos para ranked los terminan sacando Ejemplo, el mapa de Meltdown o el mapa de High Jacket Y hoy Call of Duty Mobile nos ha metido un nuevo mapa a este juego en el cual ya puedes jugar Estamos hablando concretamente del mapa Frequency Mapa que si mal no recuerdo es perteneciente al Call of Duty Black Ops 4 Que la verdad lo recuerdo bastante normal, no recuerdo que haya sido un mapa extremadamente bueno Pero bueno, al ser de Treyarch por lo menos la distribución y ciertas zonas están bastante interesantes A pesar de ser un mapa relativamente grande Vamos a una partida y echemosle un vistazo Vale, y es que ya estamos aquí La verdad es que este mapa visualmente pues Oye, tenemos un legendario del equipo enemigo XD La verdad es que este mapa si lo recuerdo bastante, bastante grande Por lo cual, hombre, para fusiles de asalto principalmente viene bastante bien Aunque pues obviamente tenemos estas zonitas en las que pues Los subfusiles pues mira, pueden sacar alguito de potencial, ¿sabes? Le apunte un poquito mal a este Por cierto, estoy usando lo que es la EM2 del pase de batalla Si en dado caso alguien se lo estaba preguntando Y a ver, estamos un poco en el problema que les comentaba al principio De momento, en todo el tiempo que llevo jugando el Call of Duty Mobile Desde que se actualizó esta temporada No me ha tocado ni una sola vez este mapa en ranked Por lo cual pues tiene pinta de que probablemente va a ser otro de esos casos En las que meten un mapa que, bueno, está interesante Puede tener sus cosas buenas y malas Pero que al final pues no termina apareciendo en las partidas ¡Qué ojo! Todavía sigo dando beneficio a la duda En dado caso, a lo mejor si estés, pero escucho pasos ¿Sabes? Doy beneficio a la duda en dado caso Por ejemplo, recordemos que tenemos el mapa de Arsenal Que también es grandecito como este y pues está ¿Vale? Espérate que esta peña está como que medio, medio tryhardedita, ¿eh? Entonces sí, aunque no me ha aparecido Pues dudo mucho que lo pongan Pero en dado caso lo pongan ¡Adiós! Hermano Call of Duty, por favor ¿Cuándo vas a dejar de chetar los bots? De manera tan ridícula, tío Porque no apuntan un culo bien Pero de la nada te pegan unos flicasos que Son todos hechos, ¿eh? Pero mira En dado incluso Lleguen a meterlo lo que es en partidas de Ranked De este mapa Volvemos un poco al punto de lo que yo les decía En el inicio del video Y es básicamente justamente eso, ¿no? De que hay mapas que perfectamente Podrían Estar en partidas de Ranked, tío Y la razón, tío Es un poco XD Joder, un chucho, tío ¿Y por qué no se escucha el chucho? ¿Por qué no ladra? ¿Por qué no me suena? No me indica nada, tío ¿Sabes? Porque al final tenemos un montón de mapas Que han desaparecido prácticamente De... El Call of Duty Mobile Y que sí Sé que tenemos el modo de votación Y todo lo que tú quieras Pero... No sé, tío Por ejemplo El mapa... ¡Adiós! Por ejemplo El mapa de Meldown, tío La verdad Meldown me parece un mapazo Perfecto para Este me estaba pregando Un Prefire, ¿no? O sea, Meldown me parece un mapazo Perfecto para partidas de Ranked Pero por alguna razón No ha vuelto a aparecer O por lo menos En mi caso No me ha aparecido Y hay otros mapas Que probablemente Ustedes recuerden Y que ahora mismo No me vengan a la mente Que... Metieron en su momento Y pues Obviamente Por mera lógica No tengo balas Estoy más muerto Pues simplemente No tenemos el Ranked Y en pocas palabras Tío Están... Ocupando espacio innecesario ¿Eh? Tú me vienes Tú me vienes Venga Venga tú también Entonces creo que ahora Más que nunca Es un... Mira Es una buena oportunidad Para preguntarles a ustedes Qué opinan Respecto a esta idea Que yo tengo O este pensamiento Porque obviamente Tanto a ti como a mí Me encanta jugar en Nuketown Es un mapazo Es un mapa que Realmente divierte Uno se puede sacar Rachitas interesantes ahí Pero si tampoco le das La oportunidad A que otros mapas Te aparezcan en la votación Pues van a ser siempre Los mismos mapas ¿No? Y ahí es un poco Mi pregunta ¿Realmente deberían Haber votaciones De mapas En las partidas De Ranked? Venga buenísima Porque en cierto aspecto La votación puede influir En la variedad De mapas que aparezcan ¿Creen que debería Ranked tener sus mapas Aleatorios Sin que las personas Puedan escoger? Y dejar la votación De mapas Meramente a partidas públicas Por cierto Me he quedado con la espinita Porque iba en racha Y el pinche bot De la nada Me pegó un flicardo Todo headshot Y me quito la racha Venga me quedo la espinita Por lo cual vamos a estrenar Este mapa con una nuke Así que venga Vamos a la siguiente partida Venga ahora si Segunda partida En esta si que si Las tenemos que sacar Por cierto mirar Esta es la clase Bueno la skin de la M2 Que nos dan en el pase de batalla Y a ver De hecho creo que en este mapa Pega bastante bien Esta skin eh Ok va con bravo Adiós Me acaba de reventar este Con una DRH legendaria eh Creo que le voy a pedir Prestado a alguien tío La DRH legendaria Para traerle video Que se que se los debo a ustedes Por cierto y este Hombre que pasa Traejar Vale Tomajicho que se ha llevado este Y a ver A mi opinión Estaría guapo En cierto aspecto Que los mapas Uno no los escogiera Ahora bien También tengamos en cuenta De que a veces Colovir Mobile Su aleatoriedad Es un mojonazo Por lo cual También me da miedo De que el 100% De las partidas Sean todas En el mapa de Arsenal Sabes O en un mapa Que tampoco es que sea La gente muy fan Como Highrise Que Highrise es un clásico Pero tampoco es que sea El mapa Jesucristo No se La verdad es que Ahí tengo un punto Intermedio No tengo como que Una opinión absoluta Por cierto Creo que me piro Porque hay uno con escopeta Y no me fío Porque si Me encantaría saber Un poco sus opiniones ¿No? Venga Y sobre todo Que cosas ustedes harían Para mejorar Lo que es el modo de Ranked En cuanto a los mapas Me refiero Pues para que no se vuelva Un poco monótono esto ¿Sabes? Mira, 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 mira Venga Vale, vale Tenemos buena Rachi Y justamente Viene la siguiente ronda Pensé por un momento Que se había acabado la partida Para que este tipo de mapas Tan grandes Sean más dinámicos Se podría contar quizás Un 6 contra 6 En vez de un 5 contra 5 En las partidas Pero solamente en este mapa ¿No? No en todas las partidas Porque si no Va a ser un desmadre Y vamos Va a ser horrible Bueno, aparece por aquí Ahí está Oye, no lo he comentado Pero me parece muy bonito El diseño que tiene La mira de hierro De este arma La verdad O sea, en cuanto a Lo, espérate atrás El Estoy más muerto Estoy más muerto Ah, lanzamos esto Me refiero al diseño De la mira de hierro ¿Sabes? De la M2 Pero de esta skin No sé Me parece que está bastante bonito ¿Eh? Se ve Es cuadradito Estético No sé Muy, muy cuqui Ala, explicado La verdad es que victoria Bastante aplastante Esta partida Teniendo mala suerte En la otra De que un pinche bot Me pega A semejante Deleteada Pero todo el enemigo Me la suda Venga Al menos me llevé uno Pero ganamos la partida Ahora sí Estrenamos el mapa Así que nada Esas serían mis impresiones Mi opinión Respecto a este nuevo mapa Me encantaría De hacer sus comentarios ¿Les ha gustado este mapa? ¿No les gusta? ¿Creen que este mapa Es una perfecta edición Para el modo de ranked? Y en dado caso ¿Creen que este mapa Debería haberse seguido en ranked? Eso sería todo por mi parte Yo les mando un fuerte abrazo Los quiero mucho Y nos vemos En la próxima ¡Chao!